Hoy sí que sobran los rumores y de varios productos de la manzanita. Tenemos nuevos detalles sobre los tres iPhones que llegarán en el 2019, más detalles sobre el Apple Watch, sobre las gafas de realidad aumentada de Apple y la próxima MacBook Pro. Bienvenidos a otra sesión de Chismes de la Manzana. Hoy hemos cambiado un poquito las cosas porque les traje unas cuantas sorpresitas y necesitaba una mesa. Aquí frente a mí tengo los nuevos iPhones del 2019. Lo que queremos será el iPhone 11, el iPhone 11R y el 11 Max. Bueno, ¿para qué les miento? La verdad que son los modelos del 2018, pero no importa porque al menos la parte frontal de estos teléfonos va a ser prácticamente idéntica a los anteriores. Un reporte reciente publicado en 9to5 Mac se recorre cada detallito de estos nuevos teléfonos según personas que ya los vieron. Mucho de lo que dice el reporte concuerda con los rumores que habíamos escuchado desde hace varios meses. Que estos teléfonos vendrán en los mismos tamaños que el año pasado, en otras palabras, con pantalla de 5.8 pulgadas, de 6.1 pulgadas y de 6.5 pulgadas. En este caso, los dos más caros a los lados tendrían pantalla OLED y el de en medio, o sea, que el que vendría a reemplazar el DSR tendría esa misma pantalla LCD con la misma resolución. Y no esperen que cambie mucho el tamaño del notch porque según el reporte va a mantener el Face ID, algo que requiere de esa cámara True Depth que ahora va a tener capacidad de grabar video en cámara lenta, según el reporte. A donde notarán los cambios más drásticos, al menos en cuanto al diseño, es en la parte trasera, o sea, al darle vuelta a estos teléfonos, porque uno de los rumores más fuertes habla del cuadrado de la cámara. Los sucesores al DSS y al DSS Max tendrán tres lentes dentro de este cuadrado. El gran angular tradicional, un telefoto que se utiliza para esas fotos de fondo borroso o portrait mode y un tercero, que el nuevo sería un ultra gran angular similar a lo que tiene el Galaxy S10 de Samsung. Mientras que el sucesor al DSR solo tendrá dos lentes adentro de ese cuadrado, el gran angular tradicional y posiblemente ese ultra gran angular, ya que logra hacer el mismo efecto de fondo borroso con software. La actualización a iOS 13 traerá nuevas funciones a la cámara de todos los iPhones, incluyendo edición de video, pero estos modelos en específico tendrán una nueva función a la que le llaman Smart Frame. Esto te permite capturar un ángulo más amplio de lo que encuadraste en tu foto, así que si dejaste a alguien o algo fuera de tu foto, puedes volver a editar esa foto y expandir los márgenes para incluirlo. Aunque por temas de seguridad, el reporte indica que Apple va a eliminar esta información extra de tus fotos luego de cierto tiempo. Y el otro rumor de diseño que no menciona este reporte es el color nuevo o los colores nuevos. En el caso del sucesor del DSR vendrá en lila y en color verde, reemplazarían los actuales azul y salmón. Tampoco menciona el rumor sobre el botoncito de silenciado que supuestamente va a cambiar a un círculo y se va a deslizar de arriba hacia abajo como en los iPads. Y el último detallito sobre el diseño que menciona este reporte parece confirmar rumores que Apple va a mantener ese puerto Lightning en los teléfonos nuevos en vez de reemplazarlo por un USB-C. Lo que no sabemos es si Apple va a incluir el cargador rápido en la caja de estos nuevos teléfonos. Y bueno, pasando del diseño al interior de estos teléfonos, el reporte indica que tendrán una batería más grande capaz de cargar otros dispositivos de Apple. O sea, va a tener esa misma carga reversible que vimos en el Galaxy S10 este año. Y por supuesto que tendrá un procesador mejorado, en este caso el chip A13 de Apple. Pero también dice que Apple va a eliminar el 3D Touch en estos modelos y lo va a reemplazar por un nuevo Haptic Touch o un estilo de Haptic Touch como lo que vimos en el DSR el año pasado. Pero a todo esto, para mí la pregunta más importante es cómo se llamarán estos nuevos teléfonos porque hasta la fecha los hemos estado llamando los iPhones 11, pero hay dos maneras de escribir 11. Lo podemos escribir como el número 11, que es lo que hemos estado haciendo, o como el número romano que también tendría sentido por los modelos anteriores. Así que, ¿ustedes qué opinan? ¿Cómo se llamarán los nuevos iPhones? Déjenme sus respuestas en los comentarios o en Twitter. Ya saben, porque la próxima semana los estaremos leyendo aquí mismo. El otro rumor importante relacionado al iPhone que anda dando vueltas sugiere que Apple podría desarrollar sus propios chips 5G para los iPhones del futuro. Según un reporte esta semana en el Wall Street Journal, Apple ya está en conversaciones avanzadas con Intel para adquirir su división de modems por una suma de mil millones de dólares. De momento, Apple tiene un acuerdo de seis años con Qualcomm para utilizar sus chips 5G en los próximos iPhones, pero esto no fue fácil porque fue resultado de una batalla legal que duró casi dos años y le costó probablemente muchísimo dinero a la empresa. Una adquisición como esta le daría a Apple independencia de Qualcomm y control completo sobre estos componentes y sobre esa tecnología 5G del futuro. Podríamos ver los resultados de estas negociaciones en cuestión de una semana, así que los mantendré al tanto. Continuamos con las MacBooks. Apple acaba de renovar las MacBook Pros y la MacBook Air, pero podríamos ver una MacBook Pro completamente nuevecita y rediseñada tan pronto como octubre. Según un reporte en el Economic Daily News, Apple está preparando una computadora portátil para usuarios profesionales con una pantalla de 16 pulgadas, que tendría una resolución aún más nítida que la actual MacBook Pro de 15 pulgadas. También tendrían un procesador aún más poderoso y un teclado nuevo, algo que le urge a las MacBooks luego de todos los problemas que han tenido con ese mecanismo de mariposa en las actuales. Ahora pasemos a hablar del Apple Watch y es que esta semana hay un rumor nuevo que habla sobre la pantalla y que Apple podría cambiar de una pantalla OLED a una pantalla microLED en el próximo reloj. La tecnología le permitiría tener una pantalla más brillante que no le restaría al desempeño de la batería. En otras palabras, podría tener una batería más duradera, lo cual le permitiría también tener una función clave como es la del registro del sueño. Lo curioso es que este reporte sugiere que la tecnología micro OLED no estaría lista si no hasta el Apple Watch del 2020. Así que, ¿qué serán las novedades del Apple Watch del 2019? Pues la verdad no sé porque no hemos escuchado muchos rumores en torno a un Apple Watch Serie 5 para este año, lo cual me preocupa un poco. Los rumores de la semana pasada nos hicieron pensar que Apple le había puesto pausa a su proyecto de lentes de realidad aumentada o realidad virtual, pero esta semana tenemos evidencia nueva que el proyecto sigue viento en popa. Apple acaba de registrar una patente para un sistema que combinaría gafas y controlador capaz de reproducir realidad aumentada y realidad virtual. Las gafas o los lentes tendrían varios sensores capaces de registrar cada movimiento de la expresión del usuario y del medio ambiente. Además, el controlador tendría por lo menos un procesador incorporado, tal vez dos. Esperábamos unas gafas de este tipo tan pronto como el 2020, pero el hecho que todavía están registrando patentes y también los rumores de la semana pasada indican que tal vez nos tendremos que esperar más tiempo para verlas convertirse en realidad. Bueno, y con ese último rumor concluimos esta sesión de Chismes de la Manzana, pero no se les olvide opinar cómo creen que se llamará el próximo iPhone y los espero aquí mismo la próxima semana con más.